Palmasbet.com, el mejor sitio para hacer apuestas por internet. Trae para ti. García Orozco mete el silbatazo, comienza la parte complementaria, ya la mueve Aldo Leo Ramírez que en el primer lapso por poco lo echan del partido. Atacan seis, defiende Monarcas con diez, el centro va cerrado, se amarra Moisés Muñoz, la pelota le queda a Tito Villa. Largo balonazo para su compadre Rey, mano a mano, ojo con Rey. Atacan siete, defienden diez de aquí, pide su limosna, Tito Villa, el centro va buscando el rebote de Wiki. La pelota revienta el travesaño. Aguados todos, que aquí viene Sandoval, la quiere segundo, ¡ah no! Atrás los once, ojo con esta de Monarcas, pelota complicada. El balón pasa por arriba raspando el travesaño. Avanza Droguet, viene con el impacto, se le estaba moviendo ligeramente a Corona, perfecto, con enorme tranquilidad. Es que no tiene nada que ver la pelota, así la tira Castro, al segundo poste intentando clarificar y sorprender a... Ojo, Tito Villa, quiere y toca para Rivero, dentro del área, Moisés Muñoz, la copa. Sigue Hernández, el rebote le queda hacia atrás, tocan la pelota, el impacto. Es de Aldo Leao, aplaude Tomás Boy, queda Zabá de frente, atención que aquí puede venir el primero, el impacto. Sigue en tres buscando, Kiobo, le ya se cayó Castro, ¡sigue en ida! García Orozco observa su cronómetro, Tito Villa circula, señoras y señores, hay suspenso en esta eliminatoria.